Sobre todo un tema tan sensible como la seguridad, y que Moreno cuando se le pregunta al vecino cuál es la palabra que asocia a su lugar donde vive, a su hábitat, la primera palabra que se le ocurre es la inseguridad. Por eso cuando convocamos a Flavio, sabemos que él es una de las personas con mayor capacidad para poder combatir la inseguridad con equipo, con experiencia, con trayectoria, y por eso hoy la brillante plataforma que brindó las ideas que expuso en esta noche, ¿no? La seguridad va de la... o sea, los gastos de seguridad son tan importantes como los gastos de salud. No se puede minimizar en ese tipo de cuestiones. Es importante porque la gente necesita... la persona que se siente insegura se enferma. Y el que está enfermo está inseguro. O sea, es un círculo donde si no actuamos todos juntos, no puede funcionar. ¿Y por qué nos pasa lo que nos pasa entonces? Porque tenemos años de historia en la que sentimos que la policialización de la seguridad es la solución para el sistema. No todo pasa por la policía, no todo pasa por un juez, no todo pasa por reprimir, no todo pasa por prevenir. Es toda una gran combinación de cosas que hay que llevar adelante. La prevención es primaria, secundaria y terciaria. La primaria abarca a menores, jovencitos que todavía están en el entorno familiar. La secundaria intervienen jóvenes que pueden ser víctimas de haber ingresado en el sistema penal. Y la terciaria es tratar de entender cómo hacemos cuando la persona egresó del sistema penitenciario, cómo lo reinsertamos. Porque en la cárcel cuando vuelve le tenemos que dar lugar. Y si no, vuelve a delinquir. Ramón, a ver, lo decíamos, los especialistas. Y muchas veces en las cuestiones de seguridad parece que las medidas son improvisadas. No solamente son improvisadas. A ver, nadie, si tiene que hacerse una cirugía, nadie se haría hacer una intervención quirúrgica con un albañil o con un mecánico. Iría con el profesional, con el médico, especialista. Ahora, cuando hablamos de seguridad, como hablaba recién Flavio, que es un tema tan sensible, tan importante, la seguridad como la salud, ponen a personas que no tienen ni la formación, ni la vocación, ni la capacidad, ni los equipos para llevarlo a cabo. Entonces vemos que después Moreno es la ciudad más violenta dentro del condurbano bonaerense, donde viven 16 millones de personas. Entonces, esto es lo que tenemos que comenzar a atacar. Un problema endémico, un problema donde hay que tomar la decisión política. La decisión política de erradicar la inseguridad, de combatirlo a cualquier costo. Cuando decimos cualquier cosa, estamos diciendo usar las herramientas legales, ¿no? O sea, aplicar la justicia, aplicar la ley, en todo sentido y en todo lugar. Aplicando estas herramientas que tiene la justicia, como la ley, como la prevención, como la intervención que decía Flavio, seguramente vamos a bajar muchísimo el índice de inseguridad que hay en Moreno. Y que deje de ser la primera ciudad, el triste privilegio de estar ocupando el primer lugar de la violencia o de la inseguridad en el condurbano, ¿no? ¡Gracias!